Ya han pasado cinco años, hemos publicado 800 historias de periodistas de los Andes, desde periodistas que empezaron con esos artículos, hemos tenido 700 mil lecturas y por supuesto la revista ha crecido muchísimo y también ha crecido un poco ese objetivo. Ya no solo somos una revista para publicar estudiantes, sino que además esos estudiantes y nuestros colaboradores están entrando en una manera de ver cómo contar historias dentro de las nuevas tecnologías. ¿Qué es el periodismo nacional? El periodismo nacional, dándole espacio al periodismo de largo aliento, de investigación, a las narrativas digitales y a encontrar nuevos formatos que permitan contar esta realidad social que cuenta el periodismo de formas distintas, como no lo está haciendo mucha más gente en Colombia. En América Latina los medios digitales, así como Internet nos llegó tarde, digamos unos años tarde de lo que fue el boom en Estados Unidos, por ejemplo, los medios digitales están teniendo su boom desde hace aproximadamente unos cinco años, empezaron a crearse muchos de los medios que hoy están vigentes, medios que son como los que mandan la parada en el ecosistema digital hoy. Entonces creo que también 070 nació en el momento que era y el hecho de que haya mucha más audiencia y mucho más circuito de medios digitales hace que sea también un, digamos, activo miembro de ese circuito. Para 070 en particular, pero para las revistas digitales en general, viene un momento de empezar a hacer un periodismo que se empiece a tomar realmente la opinión pública. Creo que es un periodismo que está bastante más libre de presiones comerciales, políticas, etcétera, etcétera, lo cual creo que va a terminar siendo que haya un ecosistema mucho más saludable de comunicación en un futuro. Creo que 070 es esencialmente un lugar de experimentación y una cantera de nuevas voces en un, digamos, en un gremio periodístico que por momentos es demasiado cerrado y ombliguista. 070 es la oportunidad de darle una carrera a un periodista que apenas arranca.